Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo HT, análisis de personajes o análisis de cambiamiento de un personaje de Seven Delicings Grand Cross y como os dije gente, vamos a ir haciendo los análisis de personajes que están por venir sobre todo de los personajes que recientemente vayan a llegar a versión global o que acaben de llegar, priorizándolos mucho antes a los personajes que ya están dentro del juego muchísimo tiempo porque bueno, ya os interesan bastante menos así que sin más, nuevo personaje de Seven Delicings Grand Cross, el próximo en llegar a la versión global, nuevo Meliodas rojo, Meliodas versión demonio en su versión de Strength porque ya he visto que en la versión japonesa ya hay otros 3, bueno otros 2 Meliodas demonio tanto su versión de Speed como su versión de Vitality y la verdad es que me ha llamado bastante la atención, no he visto para nada el resto de Meliodas en el sentido de que no sé que es lo que hacen el resto de Meliodas versión demonio, pero este me ha gustado muchísimo al mismo tiempo que me ha llegado a decepcionar y podría decir que esta es la primera carta que después de conocer un poco las mecánicas del juego y todo lo demás me ha llegado a decepcionar y os diré por qué por su pasiva, obviamente luego le echaremos un ojo, no os preocupéis, las iré traduciendo yo bueno, gracias a la database del propio juego, pero al fin y al cabo como os mencionan vamos a echarle pues eso, el análisis, el HT de este Meliodas que me ha llamado mucho la atención pero que al mismo tiempo creo que podría ser muchísimo mejor Meliodas en el que todo el mundo me ha dicho, todo el mundo afirma que solo y únicamente o que obviamente puede servir para muchas otras cosas, va a servir para el demonio crimson el demonio este conejo raro que debería aparecer incluso junto con su aneth pero bueno, vamos al lío, vamos allá, Meliodas rojo, Meliodas strength, Meliodas fuerza el elemento rojo de la raza de los demonios y vamos a empezar con sus cartas que tengo por aquí las traducciones y empezamos con la carta principal, una carta muy 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 orientada a aplicar efectos de estado y es que su ultimate se basa en aprovechar esos efectos de estado y creo que su pasiva también debería haber sido aprovechada o debería haber sido, como decirlo debería haber sido enfocada a utilizar estos efectos de estado pero bueno, inflige un daño equivalente al 180% por tu ataque en su versión de bronce y aplica Ignite durante 3 turnos, que es lo que hace el Ignite va a aumentar el daño recibido un 10% por cada marca aplicada ¿por qué? por cada marca aplicada, porque gente, este Ignite se puede stackear no es como muchos de los efectos del juego, que simplemente, bueno, se te pone encima, se renueva como tal pero este Ignite se puede stackear, es decir, puedes poner varios Ignites encima del objetivo y de hecho, como veremos en su carta plata, hace 270% por el daño es decir, un poco más de daño, bastante más daño y lo que hace va a ser aplicar dos Ignites, es decir, directamente después de aplicarle esta habilidad de plata vamos a hacer que el rival reciba un 20% más de daño de cualquier fuente lo cual es muy, pero que muy interesante y además, no solo durante 3 turnos, sino que va a ser durante 4 turnos y por último, en la versión dorada, vamos a hacer un total de 450% de su daño y vamos a aplicar tres Ignites durante 5 turnos es una auténtica barbaridad, gente, me parece muy fuerte y sí que es cierto que nos lo podemos quitar fácilmente con una carta de King con el típico Jardín de Polen de King pero al mismo tiempo, no sé, me llama muchísimo, muchísimo la atención el hecho de que creo que es una carta muy potente en este aspecto o sea, aplicar un 50% de daño recibido a los rivales teniendo en cuenta que a día de hoy tenemos cartas como Gouzer y cosas por el estilo que nos ayudan muchísimo a tener cartas doradas aplicar un 50% de daño recibido me parece una auténtica barbaridad y de hecho por el combo que veremos un poquito más adelante que tiene con su Ultimate pero no obstante, nos vamos a pasar con la carta secundaria que no sé cómo se llama, aquí la llaman Blazer Basto porque en japonés siempre bueno bastante más pero en este caso, la carta secundaria lo que hace es, la primera es únicamente de daño y hace un daño equivalente al 220% a un enemigo, ¿vale, gente? al igual que la anterior, no sé si lo había dicho pero la anterior es también a un enemigo por otro lado, la versión de plata hace exactamente el mismo daño que aquí era la carta que recordaba pero aparte va a aplicar Infect al enemigo en cuestión durante un turno que es lo que hace Infect va a hacer que restrinja totalmente sus habilidades de curación perdón, sus habilidades de curación no su capacidad de curación es decir, no va a poder regenerarse pasivamente por turno y cuando le caiga alguna cura no se va a poder curar esto lo digo como información que he sacado de la database porque no he podido probar una mecánica como esta dentro del juego actual no sé si la tiene algún personaje del juego de hecho juraría que sí pero no la he podido probar si la tiene algún personaje de los que uso lo desconozco totalmente pero al fin y al cabo es una mecánica muy interesante ¿cuál es el problema? que entiendo, y digo entiendo ya sabéis que aquí siempre hago un poquito de Zero y Crafting que esto se puede quitar con el jardín de polen o sea, primero te quitas las desventajas porque te quitarías el Infect y te podrías curar entonces, pues mira teniendo en cuenta que King es azul y que este personaje es rojo pues le hacemos todo el counter, ¿no? porque vamos a quitarnos todos los efectos de estado que nos pone que son bastantes y aparte vamos a poder curarnos quitándonos el Infect de nuestros personajes pero bueno, muy, pero que muy interesante por último tendríamos la versión dorada que lo que haría sería un 360% por tu ataque a un enemigo y aparte aplicaría ese Infect pero durante los turnos también muy interesante aunque en este caso pues yo creo que que optaría por tirar las versiones de plata a pesar de que aquí sí que renta muchísimo tener una carta de oro para luego combarla con la ultimate pues creo que, que no sé que está, está bastante bien, ¿no? porque al fin y al cabo te renta meter la carta de oro para que no se la pueda quitar y aplicar directamente un 50% de daño perdón, un 30% de daño extra lo cual es una auténtica barbaridad de hecho, si tuvieses una carta de oro y una carta de plata le metes 5 Ignites y le metes un 50% de daño extra me parecería una auténtica guarrada de verdad pero bueno, nos pasamos con la ultimate que entiendo que estas son las ultimates de los Meliodas Demonio porque ya sabéis que por lo más general tres personajes con el mismo nombre con parte de la ultimate y luego tendríamos la ultimate de estos tres, de estos otros tres personajes de hecho, creo que los dos Meliodas que teníamos hasta el momento en el juego corregidme si me equivoco porque el azul no lo he utilizado para nada tenían la misma ultimate es posible que me esté equivocando, gente pero aquí tendríamos la ultimate de los Meliodas Demonio lo tenemos aquí Hellbuster inflige weak point que esto es como el daño al punto débil del rival haciendo un daño equivalente al 365% a un enemigo de nuevo aquí el hecho de que sea a un único enemigo no me llama del todo la atención de hecho, me gustan muchísimo las ultimates en área pero bueno tampoco le vamos a pedir peras a los Olmos un personaje muy destinado a burstear y de hecho parece ya os digo muy destinado sobre todo para ese demonio para hacerlo de forma muy rápida recordad que ese demonio que debería aparecer también insisto siendo sin haberlo comprobado ni nada debería ser verde sobre todo por el hecho de que ya tenemos uno rojo ya tenemos uno azul pues este debería ser verde a pesar de que su color pues no llama para nada a ello pero ya os digo 385% de daño a un enemigo y aparte de eso como os mencionaba tiene la pasiva de weak point de punto débil que lo que hace es infligir 3 por de daño es decir el triple de daño a los enemigos que tengan desventajas aplicadas así que muy importante aplicar primero a ser posible esta a ser posible esta e incluso esta para aplicarle estas desventajas o esta o realmente podríamos aplicarle la que queramos obviamente también podemos aplicarle el infect pero sacarle el máximo partido a la ulti sería tirando una carta dorada una carta de plata y luego la ultimate sería una auténtica barbaridad de daño porque tendríamos un 50% de daño extra en el rival y aparte le meteríamos ese por 3 de daño es una auténtica barbaridad luego veremos las animaciones gente pero primero vamos a ver también la animación dual que sería en este caso con cualquiera de las merlins de hecho si si cualquiera de las merlins que lo que hace es de nuevo infligir daño en el punto débil que hace exactamente lo mismo hace por el triple de daño que podría hacer y en este caso en lugar de un 385% por tu ataque haría un 440% por tu ataque muy pero que muy interesante de verdad me gusta muchísimo lo que viene a ser el combo de este personaje pero a mi parecer lo destroza totalmente la pasiva y es que esta pasiva no me ha gustado nada os traduzco literalmente lo que significa y es que aumenta el daño la probabilidad de crítico perdón en un 50% por cada aliado muerto no os voy a mentir no es una mala pasiva porque al fin y al cabo en el momento en el que un personaje de tus compañeros muera ya tienes un 50% es decir la mitad de tus ataques deberían ser críticos ya sabéis que influye la resistencia crítica del rival la defensa crítica bueno la resistencia crítica del rival mejor dicho únicamente pero no deja de ser un 50% está muy pero que muy bien pero cual es el problema que esto en pvp yo no lo veo para nada viable quizás si eh quizás si quizás si se juega pero yo lo veo de todas las cartas que han salido hasta el momento la menos viable de todas porque le hace el focus y ya está o sea sí que es cierto que vas a dejarle de hacer focus a cartas quizás más peligrosas a priori pero no te renta para nada pero para nada golpearle a otro personaje para que este personaje se buffe cada vez más insisto cada vez que un personaje aliado muera va a recibir un 50% de probabilidad de crítico no te renta gente no te renta para nada que este personaje se empieza a buffar se empieza a poner esa probabilidad de crítico extra aunque a pesar de que únicamente hace daño unitarget hace muchísimo daño unitarget y es bastante peligroso es lo único que no me ha llamado de este personaje la pasiva no es que sea mala pero por lo menos ya orientado al pvp que ya sabéis que pues bueno es la fuente más grande de perlas o de diamantes que podéis sacar dentro del juego actualmente pues creo que no es una carta muy inteligente dado que bueno pues puedes nullificar su pasiva completamente simplemente focuseándolo a él y es un personaje que está por debajo de sus capacidades podríamos llevarlo a un pv con algún personaje que lleve taunt obligado para que le estén pegando a él y así que este personaje se buffe pues podría ser una estrategia sinceramente no creo que haga falta yo creo que esto es una pasiva que vamos a aprovechar pocas veces en el sentido de que bueno si alguno de nuestros personajes se llega a morir pues perfecto nos buffamos pero tampoco creo que es algo que vayamos a buscar por eso os mencionaba que esta pasiva no me termina de convencer en cuanto a lo que es el personaje pero muy chulo muy chulo de verdad vamos a ver las animaciones en este caso no se si que vais a permitir verlas todas porque bueno para mi esto también es una novedad y me apetece verlo que son las animaciones del personaje porque bueno ya empiezo a cogerle gusto esto de indagar un poquito en la versión japonesa de ver las cositas que están por venir sobre todo cuando ya sabemos que están cerca porque no me como siempre os he dicho no me gusta indagar en cosas en las cuales quedan muy lejos o que ni siquiera están confirmadas cuando van a llegar pero bueno vamos a ver primero la carta de bronce para ver por así decir la diferencia bueno no está mal y ahora vamos a ver la carta de oro bueno no cambia mucho simplemente lo de antes como que hace una pose antes vamos a ver aquí también la carta de bronce para ver la diferencia y por otro lado de nuevo veríamos aquí una pequeña pose bueno no está mal no está mal pero como siempre lo importante son las ultimates gente vamos allá las ultimates de este juego como siempre sorprendentes está muy 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 chula muy chula a ver aquí esto parecen fallas pero está chula está chula está chula está bastante guay y bueno vamos a pasarnos con la ultimate dual junto con Merlin que esto puede ser bastante espectacular no te enfades me liodas relájate aún tengo que conocer el pobre soldado está chula está bastante chula aún tengo que conocer el origen de Merlin no entiendo muy bien como que también tiene poderes demoníacos tengo miedo gente aún no me he visto la tercera temporada de Nanatsu tengo que verlo porque me dijisteis que ahí se conocía el origen de Merlin así que nada estas serían las animaciones vamos a echarle un ojo a las skins que no las he visto prometo que esta va a ser la primera reacción que va a tener de las skins bueno aquí en pelotillas está bastante bien los smoking nunca me ha terminado de convencer esta me gusta bastante es muy cani muy pero que muy cani y vamos a ver que más tenemos por aquí y esta entiendo que es la del boss entiendo que esta sería de un boss esta está chula y esta ya os digo entiendo que es de un boss porque tiene como un borde así especial dejadme en los comentarios por favor porque no lo conozco no lo conozco de donde sacaríamos esta skin y bueno nos pasamos con las skins del arma esta sería la base no me gusta que siempre se ponga el texto este en medio de verdad que no me deja abrir el arma dependiendo del personaje esta está bastante chula esta está bastante guay también esta mola un montón tío de verdad porque se pone el texto este de mierda delante no sé están todas bastante chulas gente están todas bastante chulas y me estoy dejando obviamente los peinaditos o los cascos que muy posiblemente sean los cascos esto me recuerda a Shaman King de Lipa y Long esto que es despeinado ¿no? o que es exactamente a mí me lo puedo explicar más pelo vale perfecto una máscara de de Shinigami que gracioso y unos cuernos me gusta mucho esta espero que esta sea por afinidad no lo parece si es por afinidad no va a ser bueno si que puede ser no lo sé ojalá sea con afinidad gente de hecho lo podemos comprobar vamos a verlo un segundito naaa es un arma vergonzoso verdad que las lo de las afiliaciones te suben te dan únicamente equipamientos SSR pero bueno vamos al lío vamos a hablar del equipamiento gente creo que no hay ningún tipo de duda en cuanto al equipamiento de este personaje de hecho voy a ver si lo puedo conseguir de algún otro personaje ya sabéis que bueno esta no es mi cuenta de nuevo muchas gracias Chuy por prestármela es una cuenta que me ha prestado únicamente para para hacer el el análisis y aquí estamos aquí tenemos lo que yo le pondría a este personaje que es en este caso 4 de ataque y 2 de defensa ¿por qué le pondría 4 de ataque y 2 de defensa? porque en este caso no es como el Meliodas verde que tú sí o sí puedes por así decir forzar el tener probabilidad de crítico o como que que sea más factible porque al fin y al cabo al personaje siempre le van a hacer daño pero en este caso ya sabéis como os he mencionado la pasiva solo se activará en el caso de que muera alguno de nuestros aliados antes es decir si a este personaje le hacen focus pues no vamos a aprovechar su pasiva en ningún caso con lo cual yo creo que es mucho más viable mucho más inteligente ponerle sí o sí 4 de ataque y 2 de defensa y dejarnos la simpatía para otro personaje porque ya os digo que si le hacen focus a este personaje en ningún caso va a tener probabilidad de crítico extra mientras que si lo teníamos con el meliodas verde pues bueno en el momento en el que le bajen un poquito la vida siempre íbamos a poder aprovechar esa pasiva del meliodas así que nada es lo que os mencionaba le pondría 4 de ataque y 2 de defensa y en cuanto a los substats pues lo mismo de siempre gente aquí sí o sí le voy a poner ataque porque le podríamos poner daño crítico pero de nuevo creo que es una completa estupidez en cuanto a substats porque insisto si le hacen focus no lo vamos a aprovechar en ningún caso así que es cierto que siempre podemos poner un crítico random meter un crítico random etcétera e incluso buildear la probabilidad de crítico pero creo que es una completa estupidez ya os digo con lo cual ataque es lo más fiable vamos a tener siempre ese buffo de ataque esa probabilidad de ataque perdón ese porcentaje de ataque extra y siempre lo vamos a aprovechar mientras que si le ponemos probabilidad de crítico o daño crítico pues es yo creo subóptimo por otro lado en cuanto a estadísticas defensivas ya sabéis os digo exactamente lo mismo de siempre situacional por norma general defensa y luego ya resistencia crítica o defensa crítica o incluso resistencias que al fin y al cabo la mayoría de los valores de este tier tanto la defensa como la resistencia pues es muy viable está bastante bien porque siempre vas a tanquear un porcentaje de daño o un daño base un daño X que vas a tanquear siempre y luego tendríamos la resistencia crítica y la defensa crítica que como siempre son situacionales en el caso de que hagan falta pues mira tendríamos que tener un equipo preparado con resistencia o defensa crítica para enfrentarnos a X enemigos y por último en el tier de vida vida ya está ni robo de vida ni nada yo creo que con este personaje vamos a aprovechar al máximo la vida y ya está bien no hay mucho más que decir así que nada una carta que ya os digo me ha gustado muchísimo y que al mismo tiempo su pasiva pues no os voy a mentir yo siempre os he sido sincero ya sea en análisis de blazing ya sea en análisis de nanatsu y en este caso pues me ha excepcionado un poquito me ha gustado muchísimo lo que es el combo de sus tres habilidades pero su pasiva al no poder aprovecharla prácticamente hasta que muera un aliado y no tiene por qué morir un aliado pueden hacerle focus a este meriodas pues creo que no es la no es la gran cosa pero bueno puede sernos de gran ayuda contra los demonios crimson estos que deberían aparecer los demonios conejillo pero lo tendremos que esperar para averiguarlo así que nada más gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo ya sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de like a priori sigo manteniendo lo de siempre si este vídeo llegase a 500 likes subiríamos otro HT al día siguiente pero en el caso de que no llegue pues bueno ya me lo reservo para subirlo cuando literalmente cuando cuando consiguere vaya así que nada de nuevo muchas gracias por ver el contenido de Seven Deadly Sims Grand Cross nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!